...hacia el Teatro Cariola, por ahí, por los años 80. Quiero recordar carretes del café del cerro, en donde conocía Marcelo. Encuentros múltiples. La posibilidad también de conocer mucha gente que la conocía, gente diversa. Ah, ¿tú también conoces a la Tama? O, mira, ahí viene la Tama con alguien que yo no conozco, pero voy a conocer. Y lo sorpresivo de su paso también, en algún momento que nos sorprende a todos también. Le decía a Andrés que, a lo mejor fue el mismo viernes o el jueves, que me acordé de un encuentro en la estación de Metro Camin. Y también nos vimos Andrés, Tamara y yo. Y recuerdo que comentábamos su mirada, inquisidor, inquisitiva, llena de vida, llena de locura, llena de belleza, llena de energía. Recuerdo que pensé en esa mirada y en la conversación con Andrés. A lo mejor eran sus últimas horas, su último día. Y dijo hola una vez más. Voy a tocar un tema que compuse hace muy poco y que grabé con mi amigo Andrés. Se llama Adiós, Plaza Brasile. Adiós, Plaza Brasile. Adiós, me voy de aquí. Adiós, Plaza Brasile. Adiós, Plaza Brasile. Adiós, Plaza Brasile. Adiós, Plaza Brasile. Adiós, me voy de aquí. No volveré. Todo está bien. Plaza Brasile. Adiós, Plaza Brasile. Yo tenía 30 años cuando por primera vez le pide crecer la guata y entonces la gata. que me aullan y me desayunan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video